¡Ah! ¡Nos van a comer vos! ¡Haz algo rápido! ¡Cubre tus ojos! No funciona, lo recargué antes de salir, debería durar más. ¡No seas tonto, tú eres un juguete! ¡Usa tu acción de carácter! ¡Qué haces! ¡Oye, oye, oye! ¡Más de peso! ¡Basta! ¡Muera todos de aquí! ¡Largo! ¡Atrás, animales! ¡Atrás! ¡Hudy, basta! Lo siento, amigos, pero se canceló la cena.